Te pertenece mi intento, te pertenece mi corazón Para ti son mis ensueños, para ti es mi bendición Te pertenece mi razón, te pertenece mi expansión Para ti es este vientre como un proyecto de creación Yo soy tu propósito y tu mi dirección Yo soy tu propósito y tu mi dirección Y en meditación amarás al silencio Mensajes en acción, te dirán lo que es nuestro Porque yo soy tu propósito y tu mi dirección Yo soy tu propósito y tu mi dirección Un beso para la suerte, te daré al despertar Y guardarás mi amuleto, guiará tu caminar Yo soy tu propósito y tu mi dirección Yo soy tu propósito y tu mi dirección Como una conexión con mis palabras adentro Será celebración todo lo que hoy es lamento Porque yo soy tu propósito y tu mi dirección 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 Yo soy tu propósito y tu mi dirección